Somos el ministerio cantando las maravillas de Cristo. Vamos a hacer una pequeña, un pequeño homenaje a nuestro padre Adrián Hernández Castro. Hoy estamos de luto porque él fue el fundador de este ministerio cantando las maravillas de Cristo. Antes de eso les invito a mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración por el descanso eterno de un padre, un párroco que fue dedicado al trabajo, al evangelio, a llevar a toda la gente sus feligreses, para acercarlos a Dios y hablarles que existe una vida eterna. Vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro padre, que lo tenga nuestro Señor Jesús en su santa gloria. Padre amado, Padre bendito, Padre misericordioso, aquí estamos, te lo pedimos, que bendigas este ministerio. Y te damos gracias, Señor, también por nuestro padre, que él nos animó para seguir adelante. Y no es porque su pérdida, estamos de luto, pero también estamos alegres, estamos alegres porque él nos enseñó este camino de seguir a nuestro Señor Jesús. Padre amado, Padre bendito, bendice este ministerio y este pequeño homenaje, lo pedimos para que le ilumines a nuestro padre, Adrián Hernández Castro, donde quiera que se encuentre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, mamita María, tú lo conoces bien a tu hijo, fue fiel al servicio de tu hijo Jesucristo. Cúbralo con tu manto, ruega por su alma eterna y que el Señor le dé su descanso eterno. Como él enseñó a la gente, que hay una vida eterna, ilumínalo, Madre mía. Y te saludamos así como el ángel Gabriel te saludó. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues comenzaremos con un canto que él, tanto le gustaba. Es un canto alegre, que él siempre animaba con su animación, siempre con su presencia, muy alegre, motivando a la gente para que se acerquen a Dios y alabemos a Dios como se debe de ser, que a eso venimos a este mundo a alabar, a bendecir a Dios, a adorar. Y él es el que, a través de él, Dios nos hizo el llamado de formar este ministerio. Pues no es una pérdida que ya murió y esto también tiene que morir, el ministerio tiene que continuar y con mucha más fuerza, seguir adelante, seguir motivando a nuestros hermanos en nuestra comunidad de San Nicolás de Atlán. Este, es un fruto que él ha dejado, es una gran responsabilidad también en nuestras manos, pero pues tenemos que echarle ganas, él no está muerto, él está vivo porque creemos en la vida eterna, como nuestro Señor Jesús nos dice y pues él, desde allá, él está intercediendo por nosotros y por su ministerio, que tanto él apoyó y animó mucho. Y pues vamos a empezar con este canto que él siempre le gustó mucho. Sí, le gustó mucho hermanos y ustedes saben, mucha gente de San Nicolás de Atlán que nos vea, Él los ha animado, él los ha enseñado este canto, inclusive en los retiros ha dicho y empezaba a cantar El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso y como es el amor de Dios, grande es el amor de Dios y decía con más fuerza que se oiga hasta en la carretera. Ese fue mi padre, padre Adrián Hernández Castro, tu ministerio va a seguir y seguimos alabando. ¡Viva Cristo! Ánimo hermanos, el ministerio cantando las maravillas de Cristo ¡Cristo está vivo! ¡Cristo está vivo! El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan bajo que no puedo estar más bajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios ¡Viva Cristo! ¡Viva el Padre Adrián Hernández Castro! 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 Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Gracias Padre Tu ministerio va a seguir Vamos a seguir luchando Descansa en paz Padre Adrián Hernández Castro Que nuestro Señor Jesús Te tenga en su santa gloria Este canto fue dedicado especialmente Este pequeño homenaje de verdad Es para nuestro sacerdote Gracias Padre Adrián Hernández Castro Gracias Padre Adrián Hernández Castro